hola hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal acompáñenme a hacer esta rica gelatina de mosaico que sé que les va a encantar para comenzar voy a utilizar lo que es este molde más o menos para que me quepa bien mi gelatina como ven yo ya tenía mis gelatinas aquí solamente hice dos rojas y ya las tenía listas una vez que ya tenía listas mis gelatinas me aseguré de hacerlas en cuadritos para que quedaran todas más o menos de esta manera no muy grandes no muy chicos una vez que ya tenía mis gelatinas en cuadritos voy a continuar con los siguientes ingredientes para comenzar a hacer mi gelatina como ven aquí tenía mi leche evaporada traté yo de congelarla un día antes me gusta la textura que tiene cuando la congelas un día antes la puse como ven aquí a que se comenzara a batir muy bien y tiene una consistencia cuando la bates por un rato como más espumosita más cremosita da un sabor súper rico a la gelatina una vez que terminé con ese paso continué con mi gelatina como ven aquí la cajita tenía cuatro sobrecitos yo utilicé los cuatro para empezarlos a disolver en un poco de agua tibia una vez que tenía mi agua tibia comencé a agregarle sobrecito por sobrecito para empezar a revolverlo una vez que terminé con ese paso de agregar todos mis sobrecitos de grenetina me aseguré muy bien de revolverlo porque si no queda como más grumoso aseguré poco a poco de irlo revolviendo muy bien hasta que se fuera incorporando y quedara más o menos de esta manera más desbaratadita después de eso continué con lo que es como pueden ver la leche si se ve más espumosita queda un sabor bien rico en la gelatina y comencé agregándole aquí lo que es nuestra media crema después de la media crema también agregué nuestra lecherita yo le pongo una para esta receta y una vez que ya le haya agregado la lecherita también le voy a agregar a un chorrito de vainilla a nuestra mezcla ya que le haya agregado el chorrito de vainilla más o menos así no le pongo mucha ni muy poquita y me aseguro muy bien de batir lo que son todos esos ingredientes una vez que ya haya terminado muy bien de batir esa parte vuelvo a darle una batidita lo que es nuestra grenetina y se la voy a estar agregando a esa mezcla yo lo voy agregando un poco así más o menos y luego con la tapadera destapado porque si no se sale después de que hago eso lo voy teniendo cuidado para que no se me vaya a salir muy bien nada más le pongo la tapadera de esta manera y ya que haya terminado con ese paso así es como queda nuestra leche súper espumosita queda súper deliciosa y se la voy agregando a la gelatina una vez que la agregué traté con la espátula de batir un poco a los cuadritos trato de hacerlo rápido porque si no no entra hacia abajo la mezcla y este es el resultado final de nuestra gelatina súper rico espero te haya gustado la receta si es así no olvides suscribirte dejarme tu like y compartir muchas gracias hasta la próxima